Fuego Mare, yo me voy al mundo No sé cuándo volveré Llevo mi ropita a los hombros Y muchas cosas que aprender Se me olvidaba, llevo yo mi guitarrilla Llevo un latín y un papel El platito de la abuela Por si me dieran algo para comer Soy el hijo de la noche Y no tengo horizonte Ni metas que alcanzar Soy testigo de la luna Y toda mi fortuna La tengo en mi cantar Tengo el alma grande Llevo en el semblante Y una voz de sol Músicos de calle No te asustes Mare, voy en paz con Dios Que ya me voy al mundo No sé cuándo volveré Que no, que no Ya me voy al mundo No sé cuándo volveré Mare, yo me voy al mundo No sé si comprenderás Que a mí la monotonía Muchas veces hizo pensar Cuántas veces tú, tú me escuchabas Ahí en mi cuartito entonar Las canciones que decías Que te hacen recordar Soy el hijo de la noche Y no tengo horizonte Ni metas que alcanzar Porque yo soy testigo de la luna Y toda mi fortuna La tengo en mi cantar Tengo el alma grande Llevo en el semblante Y una voz de sol Músicos de calle En una plazuela duermo En una plazuela duermo En una plazuela canto Ya me he echado Dos coleguitas Que me cantan por el barrio Cantan algo de una calle Una calle del amor Sí que cantan muy gracioso Pero yo canto Una gran que llevo en el semblante Y una voz de sol Músicos de calle No te asustes Mare, voy en paz con Dios Yo, yo me voy al mundo No sé cuándo volveré Y que no Yo me voy al mundo No sé cuándo volveré Oye, pero madre Escúchame, escúchame Yo me voy al mundo No sé cuándo volveré Y que no, que no, que no, que no Que no me voy al mundo No sé cuándo volveré Tengo un amigo Amigo de cualquiera Tengo un amigo Que se llama cartera Tengo un amigo Que está pobre y embustero Que se hace fiel amigo Cuando usted tiene dinero Tengo un amigo Amigo de cualquiera Tengo un amigo Que se llama cartera Tengo un amigo Que está pobre y embustero Que se hace fiel amigo Cuando usted tiene dinero Dinero, por Dios que tendrá el dinero Porque hace al pobre rico y el rico hace por Dios cero Ay dinero, por Dios, no sé que tiene el dinero Que no es más bueno quien tiene de todo Sino que se lo pregunta el que murió en un mar Maldito dinero Hay quien compre una sonrisa, la salud y hasta un te quiero Ay dinero, por Dios, no sé que tendrá el dinero Que coja un hombre y le pone galones Y así mi buen sobrenombre solo soy un rico nuevo La vida es un tablero de adres Si tú eres el rey yo prefiero ser peón Con los años se termina la partida Y domingo lo doné el mismo cajón Que tengo yo un amigo, amigo de cualquiera Tengo un amigo que se llama cartera Tengo un amigo que está pobre y embutero Que se hace fiel amigo cuando usted tiene dinero Me río de los que piensan que la ilusión nunca se vive Hay que decirle a estos señores pa' que aprendan Que la ilusión ha nacido libre Que la ilusión vive en tus sueños Y no como el dinero que está presente Yo voy a poner un ejemplo que no dice yo te quiero Y contigo me voy a vivir bajo un pueblo Pobre del hombre que se mide por su clase Pobre del hombre que maltrata a la inmigrante Pobre del hombre que juega con ilusiones Pobre del señorito y sus cuarenta ladrones Pobre del pobre que batalla con los días Pobre del pobre que tiene una ideología Pobre del pobre que se ve entordar la mano Y se conforma con ser el perro lado Amor Creo que me he vuelto loco porque estoy hablando solo Y hasta el día está sin razón Tú deberías serte patente, latente y presente Y enseñarnos una lesión Que hay cosas que no se venden Ni se compran ni se tienen Tú lo sabes bien amor Amor Y es que me mata la impotencia De saber que en esta tierra Tengo un amigo, amigo de cualquiera Tengo un amigo que se llama cartera Tengo un amigo que está pobre y embustero Que se hace fiel a mí cuando usted tiene dinero Tengo un amigo, amigo de cualquiera Tengo un amigo que se llama cartera Tengo un amigo que está pobre y embustero Que se hace fiel a mí cuando usted tiene dinero Tengo un amigo, un chico falsa a mí Tengo un amigo que se llama Carter Tengo un amigo que está cobriendo usted Que se hace fiel a mí, usted tiene dinero Tengo un amigo, amigo de cualquier